...muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo partidazo en el Pandero... ...un encuentro que enfrentará al Atlético Palma del Río y al Almodóvar... ...un duelo comarcal de la Vega del Guadalquivir Cordobesa... ...un partido entre dos equipos que se conocen muy, muy bien en los últimos años... ...y que, aunque a esta altura de la Liga vienen muy distanciados en la tabla clasificatoria... ...promete ser un choque súper emocionante... ...el equipo palmeño que llega a este domingo como líder en solitario con 18 puntos... ...continúa invisto cuando se han jugado ya ocho jornadas... ...y que demuestra cada partido una seguridad defensiva y una competitividad propia de categorías superiores... ...recibe hoy, 10 de noviembre, al Almodóvar del Río... ...que viene como colista con seis puntos... ...pero a tan solo dos de salir de los puestos de descenso... ...una distancia que quizá sea excesiva pero que no hará que los de Fran Sedano se confíen... ...el Atlético Palma que viene de sacar tres puntos de un estadio complicado como el de Chiclana... ...con un plantamiento muy inteligente... ...y el Almodóvar que viene de vencer en casa a la Llamonte 2 a 1... ...nos harán vivir de nuevo con seguridad... ...el partidazo de la jornada en el grupo 1 de la División de Honor Andaluza... ...cuando ya falta muy poco para que arranque el partido... ...tenemos como de costumbre en la cámara principal a Juan Ruiz... ...nuestro compañero Juan Cumplido Isco en la cámara 2... ...Sergio Fernández como realizador... ...José Luis Vida como comentarista y analista... ...hoy viene como comentarista invitado Pitu... ...en la narración del partido... ...el gran Juan Antonio Ceballos Chico... ...y este que se habla, un humilde servidor, Juan Carlos Corral... ...damos las gracias a la Federación Andaluza por elegir este encuentro para la visualización de la web... ...esperemos que de nuevo vuelva a ser uno de los partidos cinco estrellas... ...faltan unos segundos para que empiece a rodar el balón... ...Chico, ¿qué alineaciones tienen los equipos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí al Pandero... ...en la tarde de domingo de hoy... ...que van a enfrentar Atlético Palma del Río y Almodóvar... ...ya tenemos alineaciones confirmadas por parte del Atlético Palma del Río... ...jugarán bajo palos 13, número Germán... ...4, Fran Cruz, 5, José Luis, 7, Sergio León... ...8, Coque, 17, Marco Solé, 18, Nacho Amos, 19, Abraham... ...23, Arjona, 26, Fran Cano y 27, Manuel Rodríguez... ...suplentes, 1, Carlos, 3, Chechu, 11, Pablo Fernández... ...24, Pájaro, 22, José Carlos, 28, Sebrián... ...35, Dani Rivera, entrenador Atlético Palma del Río, Fran Sedano... ...alineaciones también por el conjunto del Almodóvar Club de Fútbol... ...1, Vicente González, 2, José Antonio Castro... ...4, Ricardo Montalbán, 5, José María, 6, Ángel... ...7, José Manuel Aguilera, 8, Santiago Coca... ...10, Alfonso Gutiérrez, 17, Antonio Vargas, 20, José Juan... ...y 21, Paolo... ...en el suplente del Almodóvar Club de Fútbol... ...25, Artimio, 14, Francisco Aguilera, 15, Carlos Aguilera... ...11, Rafael Núñez, 16, Joaquín, 23, Rafael Pérez... ...y 24, Marius, árbitros del partido... ...del Colegio de Escuela de Árbitros del Colegio de Jaén... ...Javier Palacios Quero, Jesús Soriano Merino... ...y Álvaro Palacios Caparrós... ...cuando aquí en el pandero ha arrancado ya el partido... ...el que la juega por banda izquierda es Nacho Amo... ...que se va a apoyar en su guardameta hoy... ...que vuelve a la titularidad Germán... ...que defenderá la portería del conjunto amarillo en la tarde de hoy... ...balón arriba de Germán buscando a Manuel Rodríguez... ...que la baja pero recupera bien ahora el Almodóvar... ...que la va a jugar con su portero Vicente... ...que la rifa arriba buscando a Alfonso que no va a llegar... ...se la va a quedar de nuevo Nacho Amo... ...Nacho Amo de nuevo para su guardameta Germán... ...hoy en la defensa novedad de José Luis por Cuenca... ...también en la portería hoy vuelve a defenderla... ...el número 13 Germán... ...y es ahora el número 7 del Almodóvar el que despeja la pelota... ...José Manuel Aquilera y sacará de banda... ...el Atlético Palma del Río. Mira, ¿qué esquema presentan los dos equipos? Bueno, cuidado con esta ocasión de ataque que... ...frustra la defensa del Almodóvar... ...bueno pues el Atlético Palma del Río... ...sale con este 4-2-3-1... ...cuidado ahora ahí... ...como recibe falta a favor del equipo local... ...partíamos de ese 4-2-3-1... ...de Atlético Palma del Río, de Fran Sedano... ...con Fran Cano sobre todo de media punta... ...detrás de Sergio León... ...para darle esa clarividencia al juego... ...y ese último pase... ...por banda tenemos a Manuel Rodríguez... ...que es nuestro máximo goleador... ...y el máximo goleador de la categoría... ...tenemos en la otra banda a Fran Aljona... ...que estaba contando con pocos minutos... ...pero que poco a poco se va sentando... ...en el equipo... ...y arriba pues tenemos a Sergio León... ...que sin duda volverá... ...a buscar ese gol incansablemente... ...y ahora continuamos con el Almodóvar. Atención al balón parado... ...lo va a poner Fran Cano... ...balón para Sergio León cortito... ...a despejar la defensa del Almodóvar... ...era saque de banda para el conjunto amarillo... ...ya se dispone a sacar el conjunto amarillo... ...ya se acerca la pelota a Abraham... ...parte derecha... ...que ataca el conjunto del Atlético Palma del Río... ...minuto tres ya de encuentro... ...domina ahora el Atlético Palma del Río... ...intentando buscar el primer gol de la tarde... ...la cuelga a Abraham... ...buscando apoyo... ...respeja bien... ...balón se le va a quedar a Fran... ¡Fuera! ...la acaba de tener el equipo amarillo... ...Fran Cano... ...disparo... ...con su pierna derecha... ...se va fuera por muy poquito... ...ya se cantaba ahora aquí en el pandero... ...ocasión clarísima para Fran Cano... ...gran disparo... ...del 26... ...que se escapó por fuera por muy poquito... ...va a sacar Vicente... ...el guardameta de la tarde de hoy... ...del Almodóvar... ...balón arriba... ...pasando el líder de campo... ...ahí va Coque... ...se la va a quedar el número cuatro Ricardo... ...ricardo buscando arriba... ...a Paolo que no llega... ...se la va a quedar Nacho... ...no, se la queda Paolo... ...jugador... ...corpulento... ...de este Almodóvar... ...va a sacar de banda... ...Ricardo... ...al conjunto hoy... ...también como el Atlético Palma de Río... ...hoy derbi cordobés... ...esquien del pandero... ...la va a colgar... ...cuidado que se puede quedar solo... ...la controla bien Paolo... ...la deja de cara... ...le quiere pegar... ...gol... ...de Almodóvar... ...José Manuel Aguilera... ...de Anca... ...el equipo del Almodóvar... ...con un gran gol... ...se adelanta el Almodóvar... ...aquí en el pandero... ...en el minuto casi 5... ...de la primera mitad... ...marca José Manuel Aguilera... ...el primero... ...se adelanta el Almodóvar... ...Atlético Palma del Río Cero... ...Almodóvar 1... ...bueno ya decíamos en el arranque... ...que esta categoría es muy complicada... ...con mucha igualdad... ...y que el Almodóvar no iba a venir aquí... ...a verla venir... ...a ver cómo reacciona... ...el equipo amarillo... ...bueno desde luego... ...un gol bastante labrado... ...ese centro... ...desde banda derecha... ...que Paolo... ...pudo controlar... ...pudo dejar atrás... ...y el disparo la verdad... ...inapelable... ...es verdad que ha tocado... ...en un defensa pero... ...el disparo poco podía hacer... ...Germán nuestro guardameta... ...el día de hoy... ...cuidado ahora Francano... ...que controla... ...se intenta ir para la banda... ...no consigue... ...bueno ahora... ...cuidado ahora... ...la jugada a favor del Almodóvar... ...pide falta... ...no la ha habido... ...no la ha señal colegiado... ...lanza el contragolpe... ...el Atlético por el Mar del Río... ...y ahí será saque de banda... ...para hacer un poquito... ...de valoración del esquema... ...del Almodóvar... ...vemos un 4-2-3-1... ...bastante claro... ...que después se convierte... ...en un 4-4-2... ...en posiciones más defensivas... ...donde Paolo... ...se coloca al lado de Alfonso Gutiérrez... ...para... ...para guardar... ...esas posiciones en punta... ...y... ...y esperar... ...esos balones en largo... ...que lanza la defensa... ...no estamos viendo todavía... ...muchas combinaciones... ...pero es verdad que minutos 6... ...y el equipo visitante... ...ya está... ...por delante en el marcador... ...así que seguimos chicos... ...sigue el encuentro aquí hoy en el Pandero... ...se ha adelantado el Almodóvar... ...con ese gol... ...en los primeros minutos del partido... ...ahora intenta reaccionar... ...el conjunto amarillo por Nacho Amo... ...por esta parte izquierda... ...buscando... ...a Francano... ...Francano abriendo bien aquí... ...a la banda derecha... ...ahí recibe Manuel Rodríguez... ...le dobla a Abraham... ...que es el que recibe... ...Abraham que las quiere poner... ...no... ...llega a buen puerto esa pelota... ...se la va a quedar de nuevo... ...Francano participando mucho... ...en este inicio de partido... ...Arascoque... ...que abre de nuevo para Nacho Amo... ...lo intenta el Atlético Palma del Río... ...que va por detrás en el marcador... ...valón para el Jona... ...que se quiere ir en falta... ...dice el colegiado... ...que no hay nada... ...Ricardo... ...el lateral derecho... ...que va a ser algar de banda... ...en este domingo... ...el Pandero presenta... ...no presenta un lleno tan... ...completo como en otros partidos... ...parece que... ...que los aficionados hoy no han... ...no han querido ver este magnífico encuentro... ...eh... ...a ver cómo reacciona el equipo amarillo... ...a ver cómo... ...cómo se enfrenta a este gol en contra... ...en los primeros minutos... ...bueno, la ventaja que tenemos... ...es que queda mucho partido por delante... ...para poder reaccionar... ...tanto tácticamente como emocionalmente... ...ahora cuidado ahí la plancha por delante... ...que los jugadores del Almodóvar han dejado... ...el árbitro daba la ley de la ventaja... ...porque... ...porque la pelota seguía siendo del equipo amarillo... ...pero finalmente pues ha señalado... ...la infracción que ha cometido... ...el defensa del Almodóvar. Vamos a presentar a nuestro comentarista invitado... ...a Pitu... ...que ha sido jugador del Atlético Palma del Río... ...desde las categorías inferiores... ...desde Alevine... ...y llegó a jugar en el primer equipo... ...durante al menos 3-4 temporadas... ...muy buenas Pitu. Hola, buenos días, ¿qué pasa? Gracias por venir a comentar este partido... ...a ver si nos trae suerte... ...y a ver si el Atlético Palma del Río consigue... ...ponerse por encima en el marcador. Sí que es verdad, hemos empezado... ...veníamos con mucha ilusión hoy... ...pero hemos empezado... ...con el partido en contra... ...pero vamos, otras veces hemos remontado... ...los segundos tiempos también los tenemos buenos... ...casi siempre... ...vamos a ver cómo sigue el partido. Agarrón clarísimo que no pita... ...el colegiado sobre Sergio León... ...ahora el balón que la va a jugar... ...el equipo plumeño... ...pero la despeja bien ahora... ...la recibe bien ahora el número 7... ...José Manuel Aguilera... ...buscando a esta banda derecha Alfonso... ...va a llegar antes Nacho Amo... ...se apoya en su portero, en Germán... ...Germán... ...que la juega banda derecha para Abraham... ...a ver si el Atlético Palma del Río... ...ahora intenta... ...igualar la contienda... ...ahora el Manuel Rodríguez que hace un buen control... ...y Alón a saque de banda... ...despejó el central... ...José María... ...la internada... ...que quería realizar... ...Manuel Rodríguez... ...y sacará de banda... ...parte derecha... ...que ataca al conjunto amarillo Abraham... ...suben también las torres... ...suben... ...Francruz y José Luis... ...para intentar... ...segunda jugada... ...va a poner Abraham... ...Abraham buscando a Frankruz... ...que la ola va a brindar... ...se anticipa el central de la Almodóvar... ...se la queda ahora... ...Marco Soler para... ...Abraham que la pone... ...no llega Manuel Rodríguez... ...si lo hace... ...Vicente del guardameta... ...hoy del Almodóvar... ...en este ya minuto... ...casi diez de la primera mitad... ...0-1... ...gana el Almodóvar... ...aquí en el Pandero... ...coge un poquito de tiempo... ...el guardameta en sacar... ...saca arriba Vicente... ...ahí va a recibir... ...la pelota Arjona... ...Arjona que la da de cabeza... ...corta bien ahora... ...el central de... ...de Almodóvar... ...que se le queda al conjunto... ...Cordobés... ...saque de banda para Almodóvar de nuevo... ...derbi Cordobés aquí hoy... ...en Palma del Río... ...aquí en el Pandero... ...como hemos dicho... ...el Almodóvar presenta... ...algunas bajas ¿verdad Vidal? Pues efectivamente... ...el once inicial... ...que presenta hoy... ...el equipo vecino de Almodóvar... ...es un once... ...un poco con bastantes novedades... ...eh... ...hemos contabilizado... ...hasta tres, cuatro bajas... ...por parte del equipo visitante... ...pero es verdad también... ...que el Atlético Palma del Río... ...pues aparte de la baja... ...de Barranco... ...que es una baja de larga duración... ...pues tiende también... ...fuera de la convocatoria... ...a otros jugadores importantes... ...como Sergio Conde... ...y... ...eh... ...cabe destacar en la convocatoria... ...del Atlético Palma del Río... ...al juvenil de tercer año... ...Dani Rivera... ...eh... ...que con sólo 17 años... ...pues aquí está... ...uniéndose al... ...al equipo senior... ...para este partido contra el Almodóvar... ...y veremos a ver... ...y Franz Sedano le da minutos... ...y le da oportunidades... ...dale chicos... ...partido... ...brusco... ...el que está haciendo... ...en mi opinión... ...el Almodóvar... ...cara vez que hay un recorte... ...o un... ...o un dibling... ...hay una patada... ...del conjunto... ...del Almodóvar... ...ahora recibe... ...Nacho Amo... ...fuega con Frank Cano... ...buscando arriba... ...no se entiende... ...con Arjona... ...va a llegar al cruce... ...el central hoy... ...Antonio Vargas... ...y sacará de banda... ...por esta parte izquierda... ...Nacho Amo... ...Nacho Amo... ...la va a poner en juego... ...a ver si se anima... ...el conjunto amarillo... ...Marco Soler... ...para Frank Cano... ...Frank Cano que busca Arjona... ...corta bien el central... ...que despeja arriba... ...se la queda Coque... ...el coche de escoba... ...del Atlético... ...Pama del Río... ...juega Coque con Arjona... ...Arjona para... ...buscando a Sergio León... ...que la quiso poner de cara... ...a ver si la queda... ...Frank Cano... ...balón para Manuel Rodríguez... ...Manuel Rodríguez... ...Cara Colea... ...cuidado que puede haber malo penalti... ...penalti a favor del Atlético... ...Pama del Río... ...recortó bien... ...Manuel Rodríguez... ...con su pierna derecha... ...golpeó... ...y va a portería... ...con su pierna... ...menos buena... ...y da en la mano del central... ...de José María... ...penalti... ...clarísimo... ...por mano del central... ...de Almodóvar... ...puede... ...empatar el choque... ...Sergio León... ...que es el que ha cogido... ...la pelota... ...Sergio León... ...que llama el Congo... ...aquí en casa... ...también de penalti... ...es el que puede... ...empatar el partido... ...en este... ...minuto ya casi 13... ...bonito el partido... ...que estamos viviendo... ...hoy en el Pandero... ...se prepara... ...Sergio León... ...tres, cuatro pasitos... ...atrás... ...bajo palo... ...descente... ...ahí va Sergio León... ...le pega a Sergio León... ...goil... ...de Sergio León... ...que vuelve a rugir... ...el León... ...el Pandero... ...nos hacen falta... ...tus goles Sergio... ...empata el Atlético... ...Palma del Río... ...minuto tres y medio... ...de la primera mitad... ...empata... ...Sergio León... ...almodar uno... ...Atlético... ...Palma del Río uno... ...bueno pues... ...gol de Sergio León... ...otro más para su casillero... ...no sabemos con cuántos goles... ...va a acabar la temporada... ...pero desde luego... ...los goles que está haciendo... ...son muy importantes... ...lleva tres goles... ...eh... ...en la división actual... ...y desde luego... ...una cosa sí que hay que decir... ...cada vez lo vemos más participativo... ...cada vez lo vemos más fino... ...buscando más esos espacios... ...y desde luego... ...desde luego la verdad es que... ...nos alegramos muchísimo por nuestro paisano... ...que ayer... ...también le transmitimos desde aquí... ...le enhorabuena... ...ayer recibió... ...de manos de nuestra alcaldesa... ...recibió ese premio al Andaluz Honorífico... ...y bueno... ...nos alegramos muchísimo de que esté contento... ...de que esté feliz aquí en su ciudad... ...en su pueblo... ...y veremos a ver cómo acaba este partido... ...minuto quince y ya... ...uno a uno en el marcador... ...Pitu... ...¿cómo has visto la jugada del penalti? ...hombre... ...el penalti... ...antiguamente a lo menos no se pitaba... ...porque se podía considerar que era involuntaria... ...pero hoy en día como... ...han cambiado la ley un poquito... ...es un tiro... ...y la ha dado en la mano... ...quiera o no quiera... ...ha interferido en el disparo... ...y yo lo veo del penalti claro... ...exacto... ...aunque la tenía pegada al cuerpo... ...según parece... ...pero es que la pelota iba directa a portería... ...era un... ...una jugada con muchísimo peligro... ...y con la posibilidad de que fuera... ...fuera gol... ...bueno pues... ...continuamos con el partido aquí... ...en el estadio municipal del Pantelero... ...partido bonito... ...cuidado ahora ese balón en largo... ...de saque de banda... ...Germán que no sale... ...José Luis que... ...bueno perdón... ...Frank Cruz... ...que la manda directamente a banda... ...el Almodóvar que no le pierde la cara al partido... ...y que busca... ...también... ...mediante estas jugadas a balón parado... ...antes veíamos el saque de falta... ...que realizaba Alfonso Gutiérrez... ...el número 10... ...casi que la metía... ...dentro del área pequeña... ...y ahora... ...saque de banda que efectuará... ...el dorsal 10 de Almodóvar... ...balón que lanza fuera Frankano... ...Manuel Rodríguez y Abraham... ...que la buscan... ...Abraham que no consigue... ...controlar el balón... ...pero que consigue el saque de banda... ...a favor del equipo amarillo... ...cuidado con minuto 16... ...ya del encuentro... ...de nuevo un encuentro... ...en el que empieza por debajo... ...el equipo amarillo... ...y de nuevo... ...se nos antoja un... ...final de partido... ...un partido muy emocionante... ...muy vibrante... ...esperemos que... ...que el equipo amarillo... ...intente... ...dejarlo un poco... ...más a su favor... ...antes de... ...de los minutos finales... ...porque estamos acostumbrados... ...a tener unos... ...unos finales de infarto... ...pues la verdad que sí... ...nos hemos abonado aquí... ...cuidado ahora... ...a este contragolpe... ...del Almodóvar... ...cortó bien José Luis... ...ahora se... ...apoya... ...en Frankano... ...que está entrando muy bien... ...entre línea... ...haciendo mucho daño... ...al conjunto del Almodóvar... ...al Isaac... ...de banda... ...a favor del Atlético... ...Palma del Río... ...sacará a Abraham... ...abrán otra vez... ...de nuevo... ...participativo hoy... ...muchísimo... ...como siempre... ...Francano que recorta bien... ...y se va... ...Francano... ...no se entiende ahora... ...con Marco Soler... ...recorta... ...ahora... ...se le queda el Almodóvar... ...que pelotazo arriba... ...buscando a... ...A Alfonso Gutiérrez... ...no se la va a quedar... ...se la va a quedar José Luis... ...coque... ...coque en cortito para Nacho Amo... ...Nacho Amo... ...para Marco Soler... ...de nuevo Nacho Amo... ...Marco Soler... ...la toca bien en el conjunto amarillo... ...ahora... ...vale mía... ...falta... ...Ricardo... ...pero se la regala... ...a Fran Cruz... ...y la juega de nuevo para Abraham... ...ataca de nuevo el conjunto amarillo... ...va no para Frank Cano... ...la echa fuera Frank Cano... ...para que sea atendido... ...en este caso... ...un jugador que hay en el suelo... ...del Almodóvar... ...cuando el árbitro pide que entre las... ...asistencias... ...se duele el jugador del Almodóvar... ...uno a uno aquí en el Pandero... ...se adelantó el Almodóvar... ...con el gol de José Manuel Aguilera... ...y empató de penalti Sergio León... ...en el minuto ya casi 10 y 8... ...de la primera mitad... ...partido movidito aquí en el Pandero... ...Atlético Palma del Río... ...que sigue líder... ...hasta hoy... ...la jornada que ya también... ...hay partidos... ...en juego... ...ahora mismo... ...pero Atlético Palma del Río... ...empezó la jornada como líder... ...y el Almodóvar está en la... ...parte baja de la tabla... ...pero en esta categoría... ...como bien decimos siempre... ...partidos siempre muy igualados... ...estés en la clasificación... ...en el puesto... ...que estés... ...parece que se duele... ...la parte derecha... ...del costado... ...el jugador... ...del Almodóvar... ...se duele... ...del costado... ...la juega... ...el Almodóvar... ...que se la va a devolver... ...con deportividad... ...al conjunto... ...amarillo... ...es el número... ...8... ...Santiago Coca... ...el que está fuera del terreno de juego... ...ya la juega... ...Nacho Amo... ...Nacho Amo para... ...José Luis... ...José Luis que se apoya... ...en su portero... ...Germán... ...Germán... ...para Frank... ...Cruz... ...Frank Cruz que... ...viene a apoyarse... ...en este lateral derecho... ...en Abraham... ...de nuevo Frank Cruz... ...la toca... ...el conjunto amarillo... ...desde atrás... ...nos quiere... ...enrifar la pelota... ...la quiere jugar... ...con criterio... ...el conjunto amarillo... ...hacía el desmarque... ...Frank Cano... ...pero no lo vio... ...Marco Solé... ...Marco Solé... ...de nuevo... ...que recorta... ...y juega con Arjona... ...Arjona de nuevo para... ...Nacho Amo... ...que va a sacar de banda... ...el largo... ...busca Sergio León... ...que no se la queda... ...se la va a quedar Antonio Vargas... ...que da despeja... ...a la grada... ...y sacará Nacho Amo de banda... ...minuto casi 20... ...primera mitad... ...1-1 en el pandero... ...ahora la juega... ...Manuel Rodríguez... ...cambiado de banda... ...se va Manuel Rodríguez... ...lo hace bien... ...despeja al central... ...se le puede quedar... ...el Sergio León... ...la queda ahora... ...Ricardo... ...el dorsal número 4... ...despeja bien... ...Marco Solé... ...se la va a quedar Ángel... ...número 6... ...para Ricardo... ...Ricardo para José Antonio... ...despeja bien Arjona... ...sacará de banda... ...el Al Almodóbal... ...sacará Ricardo... ...parece que el equipo palmeño... ...empieza a controlar el balón... ...ya empieza a dominar el juego... ...y como siempre... ...Manuel Rodríguez... ...creando mucho peligro... ...por las dos bandas... ...bueno desde luego... ...Manuel Rodríguez... ...nuestro máximo oleador... ...que ha sido también... ...el que ha provocado el penalti... ...veíamos ahora... ...como los 4 de ataque... ...Francano, Manuel Rodríguez... ...Aljona y Sergio León... ...jugaban por este sector... ...izquierdo del ataque... ...creo que ahí es donde han visto... ...más fisuras... ...cuidado, hola, cuidado, hola... ...cuidado, hola, cuidado, hola... ...no, llega fácil para el portero... ...eh... ...simplemente por informar un poco... ...de cómo va la clasificación... ...actualmente... ...el Atlético Palma del Río... ...parte... ...como líder... ...eh... ...va 1-1 su encuentro... ...lo estamos viendo aquí... ...gracias a la señal... ...de la Federación Andaluza de Fútbol... ...también... ...informar de que... ...el... ...Cádiz... ...Ce... ...y el Viso... ...jugaron ayer... ...y han quedado 1-1... ...por lo tanto empate en ese partido... ...y el resto de partidos de la jornada... ...se están jugando hoy... ...el Atlético Palma del Río... ...contra el Almodóvar... ...que es el partido que estamos viendo... ...Allamonte contra dos hermanas... ...Castilleja contra Isla Cristina... ...Rociana contra Chiclana... ...Algaida contra Montilla... ...Los Barrios contra el Cabecense... ...y el San Fernando contra el Lebrijana... ...veremos a ver... ...cómo van estos encuentros... ...sobre todo los que están jugando ahora... ...que son cuatro partidos... ...los que empiezan... ...al mediodía de esta jornada de domingo... ...así que iremos informando de los resultados... ...continuamos con el partido aquí en el Pandero... ...minuto 21... ...1-1... ...empatan Atlético Palma del Río... ...y Almodóvar, club de fútbol... ...es Abraham el que se dispone a sacar de banda... ...busca a Manuel Rodríguez... ...A Manuel Rodríguez de nuevo para Abraham... ...la pega arriba... ...sale de banda... ...sacará al Almodóvar de banda... ...a ver si el Atlético Palma del Río... ...coge otra vez el ritmo... ...que tenía cuando iba por debajo en el marcador... ...intenta darle la vuelta... ...al partido como ya hizo... ...anteriormente otros partidos aquí en casa... ...es el Almodóvar por su parte izquierda... ...con José Juan... ...el que saca buscando a Alfonso... ...Alfonso Gutiérrez... ...para José Juan... ...corta bien el Atlético Palma del Río... ...se la vuelve a quedar Alfonso... ...banda para el Almodóvar que saca rápido... ...buscando al número 8... ...a Santiago Coca... ...que la pone a hacer córner... ...cortó Coque... ...será primer córner a favor del equipo... ...del Almodóvar Club de Fútbol... ...el equipo del Almodóvar tiene gente alta... ...y este córner puede ser peligroso... ...pues efectivamente vemos como... ...carga el área totalmente... ...el Almodóvar solo deja dos jugadores fuera de ella... ...que son los defensas prácticamente... ...que van a correr atrás en caso de contragolpe... ...bien Germán ahora saliendo... ...y el remate que no encuentra... ...portería del Almodóvar... ...Germán que salió lo justo... ...para tocar un poquito el balón... ...para que no pudiese rematar cómodamente... ...y efectivamente teníamos... ...mucho miedo del peligro que pueden hacer a balón parado... ...este equipo del Almodóvar... ...que es un equipo muy físico, muy recoso... ...ya lo estamos viendo... ...pero bueno, tenemos bastante jerarquía ahí en la defensa... ...ahora lo hace bien el conjunto amarillo... ...que se le escapa el control a Abraham... ...lo hacía bien el conjunto amarillo... ...sacando la pelota... ...desde atrás... ...sacará el Almodóvar por su parte izquierda... ...lo hará José Juan... ...José Juan buscando... ...ahí a Santiago Coca... ...que se quiere marchar... ...pero le va a tapar bien a Abraham... ...y hay falta... ...a favor del conjunto amarillo... ...falta de Santiago Coca sobre Abraham... ...y es Germán el que va a sacar la falta... ...por la parte derecha... ...que ataca el conjunto amarillo... ...partido ahora... ...pausado... ...en estos últimos cinco minutillos... ...parece que está el partido... ...más parado... ...ahora es Germán el que pone el pelotazo arriba... ...buscando a Manuel Rodríguez... ...también el central... ...se la va a llevar Francano... ...a lo que inventa... ...Francano... ...que la va a poner bien para Marco Soler... ...que no va a llegar... ...se anticipó bien el central y en falta... ...falta de Marco Soler... ...el central que llegó antes a despejar la pelota... ...Marco Soler llegó tarde... ...impactó con el pie del central... ...y hay falta a favor del Almodóvar... ...falta sobre José María... ...el jugador del Almodóvar que ya está en pie... ...y... ...va a sacar el Almodóvar... ...ahora... ...desde atrás... ...ya digo... ...partido muy parado... ...ahora en el Pandero... ...minuto de tanteo... ...y... ...el que estamos viviendo ahora... ...aquí en Palma del Río... ...el Vicente que va a poner la pelota en juego... ...Vicente... ...pelotazo arriba... ...buscando... ...al número ocho del Almodóvar... ...se la va a llevar... ...Santiago Coca... ...no se la lleva el del Almodóvar... ...así se la va a llevar... ...Marco Solé para Nacho Amo... ...Nacho de nuevo... ...con su portero Germán... ...Germán que abre para Frank Cruz... ...Frank Cruz de nuevo para su portero... ...Germán... ...Germán buscando... ...Arjona... ...Arjona y Sarta con Ricardo... ...pero se la va a llevar Frank Cano... ...Frank Cano que busca a Sergio León... ...era bueno el pase... ...sobre Sergio León... ...un poquito largo... ...Sergio León la esperaba por fuera... ...y la visión de juego de Frank Cano... ...la dio por dentro... ...no hubo entendimiento entre ambos... ...y pelotra de nuevo para Vicente... ...el guardameta del Almodóvar... ...que va a sacar el largo... ...hay que destacar al jugador número 10 del Almodóvar... ...un jugador muy conocido en el fútbol cordobés... ...desde hace muchísimos años... ...veterano... ...y con una zurda buenísima... ...Pitu... ...sí, además el encargado de sacarlo todo... ...hemos visto que ha sacado hasta de banda... ...bien, ¿no?... ...lo saca todo bien... ...es un tío que a su edad... ...que tiene 41, 42 años... ...pues sigue atesorando una calidad... ...muy alta... ...bueno, efectivamente... ...eh... ...la calidad, el toque no se pierde... ...y sobre todo cuando tienes un jugador así... ...con tanta experiencia, con tanta veteranía... ...quizás en una carrera de 60 metros no te va a ganar... ...pero... ...en un choque sí que va a saber colocar mejor el cuerpo que tú... ...eso sin duda... ...y... ...y aparte bueno, la zurda que tiene pues ya lo hemos visto... ...por algo es el máximo goleador del Almodóvar actualmente en la temporada... ...y ahora pues el Atlético de Palma de Río que la saca... ...jugándola muy bien, el tiqui-taca del Atlético de Palma de Río... ...por el balón largo que buscaba cambiar de sector no llega... ...cuidado ahora en la jugada de ataque del Almodóvar... ...la juega Ángel, número 6 del Almodóvar, balón para Alfonso... ...conocido Alfonsito, Alfonsito para Ricardo... ...Ricardo que la juega... ...cuidado, el cruce José Luis porque entraba desde atrás... ...Santiago Coca prácticamente solo... ...y ahora es José Luis el que la juega mal para Ricardo... ...que las quiere poner, se va a quedar Paolo solo... ...y fuera de juego... ...Golden fuera de juego de Paolo... ...fallo del Atlético Palma de Río... ...a la hora de sacar la pelota... ...y cuidado porque... ...buscaban a Paolo que estaba solo... ...remató Mandelín arriba, fuera de juego... ...se pudo adelantar el Almodóvar de nuevo aquí en el pandero... ...y el Atlético Palma de Río tiene que tener cuidado... ...con esos... ...regalos ahí atrás... ...ahora Sarjona, el que no llega tampoco a la pelota... ...por esta parte izquierda, partido... ...ahora pausado del Atlético Palma de Río... ...que no encuentra el camino... ...para llegar a la portería de Vicente... ...ahora se la queda... ...Francano que está haciendo un partidazo para mí... ...alón para Manuel Rodríguez... ...ahora Manuel Rodríguez que si sale bien el Atlético Palma de Río... ...Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez que busca a Sergio León... ...Sergio León que se va a quedar delante de Vicente... ...¡Sergio León, fuera! ¡Se llenó de balón Sergio León! ¡La ha tenido Sergio León que pase de Manuel Rodríguez... ...que lo dejó prácticamente solo delante de Vicente... ...y la manda fuera con su pierna zurda... ...la ha tenido Sergio León que se llenó de balón... ...en este minuto ya casi 29... ...la tuvo el Atlético Palma de Río... ...para adelantarse en el marcador... ...vaya jugada... ...buenísimo pase de Manuel Rodríguez... ...que se la puso ahí con mucha dificultad... ...un pase buenísimo a Sergio León... ...y que la quiso reventar ahí con su pierna no tan buena... ...¿eh Pitu? Además es que la de un pase la ha dejado solo... ...a ver si se unta un poquito más... ...Manuel Rodríguez y Abraham por banda derecha... ...que han desdoblado antes al principio del partido... ...un par de veces... ...y estábamos llevando peligro por allí... ...así es... ...el equipo amarillo tiene que aprovechar las bandas... ...porque tienen mucha velocidad y mucha calidad... ...por las bandas... ...bueno desde luego la jugada de Sergio León... ...ha sido magnífica... ...el desmarque, el pase... ...se nota que se entienden bien... ...Manuel Rodríguez y Sergio León... ...por algo son los dos máximos goleadores... ...del equipo amarillo... ...y bueno por dar un poquito de contextualización... ...del error anterior de José Luis... ...es un error totalmente puntual... ...porque informamos... ...que la temporada pasada... ...José Luis jugaba muchas veces de tercer central... ...cuando las bajas apremiaban al equipo de francesano... ...José Luis hacía las labores de central... ...y desde luego bueno... ...es una posición conocida para él... ...y nada ha sido un error totalmente puntual... ...el pase ahora de francano para Nacho Amos... ...totalmente tenso, precioso... ...cuidado ahora el ataque del Atlético... ...de forma de río... ...es Arjona el que busca de nuevo a Manuel Rodríguez... ...Manuel Rodríguez que caracolea... ...la vuelve a dar para Arjona... ...Arjona que les quiere pegar... ...dan un jugador de la Almodóva... ...se la vuelve a quedar... ...Manuel Rodríguez... ...pero lo hacen fuera de juego... ...pues efectivamente fuera de juego... ...que señala el Liniel... ...venía Manuel Rodríguez de fuera de juego... ...lástima que el rechace haya caído en sus pies... ...y no haya ido para el área... ...así que bueno... ...vemos ahora como el árbitro... ...se acerca hacia el portero del Almodóvar... ...le dice que no le va a consentir ninguna pérdida más de tiempo... ...menos mal porque en 30 minutos creo que han perdido tiempo... ...pues 12 minutos fácilmente... ...así que bueno... ...veremos a ver cómo gestiona esto el colegiado. Un partido más en el que el canterano francano... ...está siendo muy inteligente por el centro del campo... ...cuidado ahí la jugada... ...se la puede llevar Manuel Rodríguez... ...eh mano, mano, puede haber mano de nuevo... ...nada, continuamos... ...y como decía... ...francano se está moviendo muy bien en la zona de tres cuartos... ...está dando mucha claridad al juego... ...al juego de los amarillos... ...y también Manuel Rodríguez como siempre... ...generando muchísimo peligro. La juega ahora Germán... ...Germán buscando a Abraham... ...pero se la va a quedar el Almodóvar... ...se la queda Ángel... ...Ángel buscando... ...a esta banda derecha José Antonio... ...pero se la queda Nacho Amo... ...buscando a Sergio León... ...que quiere dar de cara para Manuel Rodríguez... ...pero despeja bien Antonio Vargas... ...se la va a quedar Frank Cruz... ...Frank Cruz para José Luis... ...José Luis de nuevo a esta banda izquierda... ...para Nacho Amo... ...no se entiende con Marco Soler... ...y se la va a quedar Antonio Vargas... ...ahora es Ricardo... ...el lateral derecho de Almodóvar... ...el que deja salir la pelota afuera... ...sacará de banda él mismo... ...sacará Ricardo... ...buscando... ...al número ocho... ...que se la lleva toda por arriba... ...Santiago Coca... ...ahora es Paolo... ...no para Santiago Coca... ...santiago Coca... ...jugador Peleón... ...se la lleva toda... ...el número ocho de Almodóvar... ...es ahora... ...José Antonio... ...el número dos de Almodóvar... ...el que va a poner la pelota en juego... ...se acerca Alfonso... ...Alfonso... ...es el que va a sacar al final... ...el número diez del Almodóvar... ...Alfonso que la pone... ...al primer palo... ...ahí despeja Nacho Amo... ...Nacho Amo buscando a Arjona... ...que despeja también... ...se la va a quedar Frank Cano... ...Frank Cano... ...buscando a Sergio León... ...lo hace bien Sergio... ...que el control era bueno... ...se desequilibró la pelota... ...iba fuerte... ...y se la queda ahora... ...el central José María... ...buscando arriba... ...ahora se la queda bien a Arjona... ...buscando a Sergio León... ...Sergio León que se va... ...el gallito de Sergio León que se va... ...va a encarar Ángel... ...Sergio León que la juega bien para Manuel Rodríguez... ...Manuel Rodríguez... ...la tiene Manuel Rodríguez... ...que caracolea se va... ...la va a perder... ...no... ...va a recuperar a Abraham... ...ahí va la moto Abraham... ...que la va a poner... ...el balón... ...a saque de banda... ...ahí crea mucho peligro... ...Sergio León... ...con espacio... ...es muy peligroso... ...y sacará Abraham... ...por esta parte derecha... ...que ataca el conjunto amarillo... ...sube Frank Cruz... ...también lo hace... ...José Luis... ...y es Abraham el que se dispone... ...a sacar... ...Abraham... ...que buscando a Frank Cruz... ...Frank Cruz... ...de nuevo para Abraham... ...Abraham la juega... ...para Frank Cano... ...Frank Cano... ...que la pone el punto de penalti... ...y no llega José Luis... ...se la va a quedar... ...Marco Soler... ...Marco Soler que juega... ...para Sergio León... ...Sergio León que la juega... ...para Marco Soler... ...corta bien Ricardo... ...ataca ahora... ...el conjunto del Atlético... ...Palma de Río... ...buscando... ...el segundo gol... ...y así darle la vuelta... ...al marcador... ...minuto 34... ...de esta... ...prácticamente... ...de esta primera mitad... ...sacará Nacho Amo... ...de nuevo buscará... ...Frank Cruz... ...recibe Manuel Rodríguez... ...Manuel Rodríguez... ...que la controla con la mano... ...y... ...sacará desde atrás... ...el Almodóvar... ...vemos la calidad de Sergio León... ...que antes siempre se dice... ...que los toros... ...se ven mejor desde la barrera... ...y él ha visto... ...desde daba un pase... ...que desde aquí arriba... ...nosotros no estábamos viendo ninguno... ...por lo menos yo... ...así es Sergio... ...lo poco que le dejan... ...porque normalmente lo marcan... ...lo cubren entre dos y tres centrales... ...algunas veces... ...en el momento que tiene... ...un segundo para pensar... ...siempre genera muchísimo peligro... ...bueno desde luego es que... ...para todos es conocido... ...la calidad de... ...la calidad de Sergio León... ...eh... ...bueno cuidado ahora Abraham... ...que arranca la moto, arranca la moto, arranca la moto Abraham... ...se va a ir otra vez... ...bueno ahora... ...ahora va a ser falta... ...porque ha llegado un poquito tarde... ...eh... ...bueno lo que estaba diciendo... ...de todos es conocido la calidad de Sergio León... ...no vamos a descubrir nosotros ahora... ...a un canterano... ...es un jugador que ha estado... ...en primera división y en segunda división... ...en el fútbol profesional general... ...muchísimo tiempo... ...y... ...y bueno... ...ahora lo podemos disfrutar aquí... ...domingo... ...sí, domingo no... ...en el estadio municipal del Pandero... ...y... ...y esperemos que bueno... ...que... ...que siga disfrutando aquí en su ciudad... ...eh... ...bueno... ...por comentar un poquito también... ...algunos apuntes... ...antes hemos destacado la figura de Frank Cano... ...que está ahí jugando entre líneas... ...eh... ...el principio de temporada... ...le costó mucho calibrarse al equipo... ...porque... ...siempre buscaba la banda... ...pero yo creo que el francesano... ...ha hecho muchísimo trabajo con él... ...colocándolo de media punta... ...reconvirtiéndolo... ...y dándole sobre todo esa visión... ...de juego que... ...que aporta Frank Cano... ...esa calidad en los centros... ...en los desplazamientos en largo... ...y... ...bueno... ...es un jugador que se va a convertir... ...y siendo un jugador muy importante... ...eh... ...a lo largo de la temporada... ...eso lo tenemos muy muy claro... ...volvemos al fútbol... ...Nacho Amo... ...buscando a Arjona... ...Arjona que juega bien para Frank Cano... ...Frank Cano... ...que busca compañero... ...no hay nadie... ...ahora buscando que pase para Arjona... ...que es agarrado... ...pero ha pitado falta de Arjona... ...no he visto bien desde mi posición... ...parece un colazo... ...no sé... ...ahí amarilla para el dorsal... ...número 23... ...Fran Arjona... ...sobre Antonio Vargas... ...falta... ...no sé lo que... ...ha visto el colegiado... ...la verdad que no... ...no he visto desde aquí de mi posición... ...no sé si ha sido... ...un choque entre Frank Arjona... ...y Antonio Vargas... ...pero ha... ...se ha solucionado con una tarjeta amarilla... ...para el dorsal 23 del Atlético Palma del Río... ...primera cartulina del encuentro... ...para Fran Arjona... ...ya está Antonio Vargas en pie... ...y es Vicente el guardameta... ...el que otra vez va a sacar... ...desde... ...su portería... ...y va a buscar el largo seguramente a Paolo... ...al delantero... ...del Almodóvar... ...ahí va Vicente... ...efectivamente buscando a Paolo... ...Paolo que la toca de cara... ...se la va a llevar Manuel Rodríguez... ...ahora Frank Arjona el que salta... ...con el dorsal número 7... ...José Manuel Aguilera... ...elotazo largo ahora del Almodóvar... ...que no entiende... ...y se la queda Nacho Amo... ...Nacho Amo... ...para Germán... ...Germán... ...que se la quita... ...y juega con Abraham... ...Abraham... ...buscando a Manuel Rodríguez... ...que la baja perfecta... ...como saca la pelota... ...el Atlético Palma del Río ahora... ...ah... ...Francano la dio mal... ...para... ...Abraham... ...era buena la jugada... ...del conjunto amarillo desde atrás... ...lo hizo muy bien... ...con 4-5 toques rápidos... ...y llegando... ...a prácticamente área del Almodóvar... ...ahora es que corta... ...es el dorsal 17... ...Antonio Vargas... ...se la queda Nacho Amo... ...Nacho Amo... ...se la queda Manuel Rodríguez... ...Ricardo que se le echa prácticamente... ...lo alto a Manuel Rodríguez... ...que recibe una patada... ...desde el suelo... ...de Ricardo... ...y... ...Cartulina Amarilla... ...la segunda del partido... ...una para cada equipo... ...tarjeta amarilla... ...para Ricardo... ...por sortarle la patada... ...A Manuel Rodríguez... ...la tarjeta amarilla no ha sido... ...por una infracción... ...ha sido por el intento... ...que... ...desde luego es una jugada... ...totalmente antideportiva... ...sabiendo que el balón no lo podía... ...ganar en ningún momento... ...ha soltado la patada... ...la tarjeta está totalmente justificada... ...así que... ...bueno... ...bien por el árbitro ahora... ...porque bueno... ...es que... ...el intento no ha sido... ...arrebatar el balón... ...el intento ha sido... ...hacer daño al jugador... ...aleteo por Madrid... ...por lo tanto... ...tarjeta amarilla... ...bien que... ...que la ha mostrado ahora... ...el colegiado... ...cuidado ahora... ...Manuel Rodríguez... ...por banda de la izquierda... ...Manuel Rodríguez para... ...Marco Soler... ...lo hace bien... ...Coke de primera... ...para Nacho vamos... ...Nacho vamos para Sergio León... ...que recorta... ...les quiere pegar con su zurda... ...Sergio León... ...fuera... ...parecía gol... ...desde aquí... ...recortó bien con la derecha... ...Sergio León... ...le pegó con su pierna zurda... ...se marchó fuera... ...votación clarísima... ...para el conjunto amarillo... ...de nuevo Sergio León... ...que hace... ...ha tenido... ...mucho peligro en esa jugada... ...Sergio León... ...gan golpeo con su pierna... ...menos buena... ...se marchó fuera... ...por muy poquito... ...que buena jugada... ...como ha triangulado... ...el equipo palmeño... ...y se nota cuando... ...Manuel Rodríguez... ...baja la pelota... ...y empieza a... ...a jugar con sus compañeros... ...este chico tiene una calidad... ...superior a la de esta... ...categoría... ...sí bueno... ...desde el primer partido... ...aquí en el estadio municipal... ...lo venimos diciendo... ...es el máximo goleador... ...de la categoría por algo... ...pero... ...pero bueno... ...es que el Atlético Palma de Río... ...está jugando muy bien... ...reangulando muy bien... ...está salvando las líneas de presión... ...del equipo de Almodóvar... ...bastante bien... ...y sobre todo... ...una cosa que sí me gustaría destacar... ...que yo creo que... ...Franseano... ...ha recargado en esta semana de entrenamiento... ...ha sido... ...la presión tras pérdida... ...cuidado, cuidado, 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 cuidado... ...ahora, cuidado, cuidado... ...cuidado, cuidado... ...no llega, no llega, no llega, no llega, no llega... ...no llega Arjona... ...ahora rematar... ...sólo después de que Manuel Rodríguez... ...hiciese esa incursión por banda derecha... ...qué buena jugada del Atlético Palma de Río... ...y como venía diciendo... ...yo creo que algo que ha destacado... ...y algo que ha recalcado... ...Franseano... ...en... ...en esta semana de entrenamiento... ...ha sido la presión tras pérdida... ...vemos a un equipo... ...del Atlético Palma de Río... ...con muchísima hambre... ...la ha vuelto a tener... ...el conjunto amarillo... ...el Arjona el que no llegaba... ...a esa pelota del segundo palo... ...y es ahora el Almodóvar el que va a sacar de banda... ...pero hay un jugador en el suelo... ...del Almodóvar... ...minuto ya... ...41 de la primera mitad... ...1 a 1 aquí en el Pandero... ...empatan Atlético Palma de Río y Almodóvar... ...club de fútbol... ...derbi cordobés aquí en el Pandero hoy... ...va a poder seguir el dorsal... ...número 20 José Juan... ...vemos al equipo palmeño físicamente bastante bien... ...muy rápido... ...un poco superior al equipo de Almodóvar... ...y creo que... ...la segunda parte se le puede hacer demasiado larga... ...al equipo visitante... ...lástima el parón que había ahora mismo con la lesión... ...porque estábamos empujando bastante bien... ...hemos visto algunas jugadas buenísimas... ...aquí había un pase... ...a banda derecha... ...perfecto, vamos... ...carta de nada... ...hay que destacar la calidad y la visión... ...de juego que tienen los centrocampistas... ...del equipo palmeño... ...sí, bueno... ...es que Marco Soler ha llegado... ...y se ha sentado en el centro del campo... ...como... ...como un auténtico... ...fichajazo de... ...de Almodóvar... ...ah y ahora el pase... ...bueno, lo va a hacer bueno Abraham... ...en nuestro lateral de confianza... ...y bueno, también hay que destacar... ...lo destacamos siempre... ...pero a Coque... ...el trabajo de combinación... ...de stopper... ...de primer toque... ...de Coque... ...es algo... ...absolutamente abrumador... ...y... ...y desde luego... ...somos líderes por algo... ...cuidado ahora... ...francano... ...en el... ...la posición de 10... ...balón para Nacho Amo... ...Nacho Amo de luego para... ...Marco Soler... ...Marco Soler... ...que abre a banda derecha... ...para Abraham... ...abran que recibe... ...las quiere poner... ...abran la pone... ...corta bien el defensa... ...y hace falta... ...Sergio León... ...sobre el defensor... ...del Almodóvar... ...porque... ...no, decir que... ...parece que tenemos un poquito menos de profundidad... ...por banda izquierda... ...ya que estamos jugando... ...a pierna cambiada... ...nuestro lateral... ...ahá... ...sí, bueno... ...eh... ...supongo que... ...eh... ...francesano... ...que ha ido rotando... ...a los dos laterales izquierdos... ...a Nacho Amo y a Chechu... ...lo ha ido rotando... ...en bastantes partidos... ...está buscando... ...bueno... ...encontrar su lateral titular... ...pero bueno... ...siempre es bueno tener... ...un... ...un... ...un equipo que... ...que va rotando... ...y que... ...y que todo el mundo está enchufado... ...cuidado ahora... ...que Arjona no se consigue llevar el balón... ...ahora sí la recuperó... ...era bien... ...Nacho Amo... ...sale caracoleando por banda... ...eh... ...balón para Marcos Solé... ...el largo buscando ahora... ...a Sergio León... ...que puede llegar... ...va a llegar Vicente... ...antes que Sergio León... ...se le queda... ...Francano... ...Francano que quería golpear... ...no lo vio claro... ...se quedó con la pelota... ...lo hace bien... ...buscando a banda derecha... ...Abran... ...Abran que juega... ...para Marcos Solé... ...Marcos Solé de nuevo para Abraham... ...lo hace bien ahora... ...por esa banda derecha... ...el Atlético Palma del Río... ...que corta bien ahora... ...la pelota Alfonso... ...se la vuelve a quedar Abraham... ...Abran buscando a Fran Cano... ...Fran Cano... ...para Nacho Amo... ...Nacho Amo que encara Ricardo... ...que tiene tarjeta... ...cuidado... ...Nacho Amo la pone... ...bien para Sergio León... ...va a llegar Vicente... ...el portero del Almodóvar... ...que se la... ...la bloquea y se la queda... ...minuto ya... ...44 y medio... ...veremos el añadido... ...de esta primera mitad... ...uno a uno... ...aquí en el pandero... ...entre Atlético Palma del Río... ...y Almodóvar... ...y saca Vicente arriba... ...se la va a dar... ...a regalar a Arjona... ...que está solo... ...se la queda Arjona... ...Fran Arjona que quiere recortar... ...corta bien... ...el Almodóvar... ...a saque de banda... ...cortó bien... ...José Antonio... ...balón que... ...va a sacar de banda... ...Nacho Amo... ...buscando de nuevo a... ...Fran Arjona... ...despeja... ...José Antonio... ...se la va a quedar... ...Nacho Amo de nuevo... ...buscando en la banda derecha... ...y recibe ya Abraham... ...Abraham... ...que la va a... ...quiere jugar con Frank Cano... ...muy participativo hoy... ...de nuevo para Abraham... ...que es rápido... ...va a entrar Abraham... ...Abraham que buscaba el sombrerito... ...ante José María... ...pero el balón... ...recaló en las manos del guardameta... ...del Armodóvar... ...las manos de Vicente... ...que ya va a sacar en largo... ...saca de nuevo el guardameta... ...se la va a volver al quedar... ...Arjona no... ...Alfonsito que la quiere bajar... ...la pierde... ...se la queda Nacho Amo... ...Nacho Amo... ...para Marco Soler... ...luego Nacho Amo... ...Nacho Amo que se... ...mete por dentro... ...buscando a Frank Cano... ...que no va a llegar... ...va a salir la pelota... ...por línea de fuera... ...y sacará de banda... ...el Almodóvar... ...el Ricardo... ...el que se dispone a sacar de banda... ...para el conjunto del Almodóvar... ...estamos ya a un minuto... ...sobrepasado del 45... ...minuto 46... ...aquí en el pandero... ...empata uno... ...se le va a quedar ahora Paolo... ...lo hace en el pecho... ...se anticipa ahora... ...Frank Cruz... ...siempre en largo... ...que buscan... ...a este jugador número 21... ...Paolo... ...parece que... ...el equipo arbitral... ...ha dado dos minutos de descuento... ...estamos ya... ...sobrepasando el minuto... ...20 de descuento... ...a ver cuánto... ...ahí si tenemos una última jugada de... ...de ataque... ...ahí quién puede estar... ...ahí balón de Frank Cano... ...buscando a Manuel Rodríguez... ...por la parte derecha... ...Manuel Rodríguez... ...que la va a poner para Sergio León... ...cuidado Sergio León... ...las manos de Vicente... ...buena pelota... ...de Manuel Rodríguez... ...buscando la cabeza de Sergio León... ...este remató a las manos... ...de Vicente... ...otra llegada más del conjunto amarillo... ...y Vicente la pone arriba... ...cuando el colegiado del encuentro... ...Javier Palacio Esquero... ...dice... ...que ya ni más... ...primera mitad... ...aquí en el Pandero... ...primera mitad aquí en el Pandero... ...empatan a uno... ...Atlético Palma del Río... ...y Almodóva al Club de Fútbol... ...a ver qué pasa en esta segunda mitad... ...volvemos en 15 minutos... ...en el tiempo de descanso... ...y alcalde... ...y alcalde... ...y alcalde... ...y alcalde... ¡Gracias!